¿Veis a Emi? Está oyendo los sonidos que hacen vuestras cobayas y muchos de vosotros nos habéis pedido cuál es el significado. Así que, cabecera y vamos con la explicación. A diferencia de los conejos, las cobayas emiten un montón de sonidos diferentes y hemos llegado a estudiar y catalogar seis de ellos que son los más comunes. Y os los vamos a poner, Emi los va a escuchar con los cascos y os vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. Así que, vamos con el primero. ¿Preparada? Sí. Venga. Estos son los cuis cuis. Genial. Es el más facilito de todos. Cuando una cobaya nos está reclamando atención o nos está reclamando comida. Vamos a por el segundo. Te lo vuelvo a poner, te lo vuelvo a poner. Este es un castañero de dientes. Justo. El castañear de los dientes significa que están enfadadas, que las tenemos que dejar tranquilas. Así que, apartaos de vuestra cobaya. Escucha, te pongo el tercero. Suena como tus gatos, ¿verdad? Bueno, pues es ronronear, que igual que en gatos, significa que están contentas, que están a gusto. Es el momento ideal de acariciarlas y de estar con ellas. Venga, Emi, vamos a por el cuarto de los sonidos. Escucha. Bueno, este sonido lo vais a escuchar un montón de veces. Las cobayas son muy curiosas y cuando están explorando algún sitio que les parece nuevo o se dedican a investigar sobre algo, es el sonido que hacen. Venga, ¿el quinto? El quinto. Imitas bastante bien. Es que no he ido a la universidad de cobayas. Bueno, este sonido solo se va a escuchar cuando juntamos a dos cobayas, porque es el sonido que emiten cuando son adultas y se interesan, entre comillas, por el compañero. Y entonces marcan su territorio y se reconocen. Hacen sonidos de reconocimiento, de marcar territorio. Vamos ya a atacar el último de los sonidos. ¿Qué te parece? Me parecen unos llantos. Sí, se está quejando. Es muy fácil, son pequeños quejiditos y significa evidentemente que algo la incomoda y que la debemos dejar tranquila o salvar de lo que la está molestando. Pues ya nos podemos sacar un diploma en sonidos de cobayas. Somos expertos. Venga, yo creo que recopilando podemos... ¿Cómo podemos explicarles sonidos que van a hacer momentos del día que son súper claros? ¿Cuál se te ocurre? Uno de ellos. Cuando abrimos... La nevera. Abrimos la nevera y asocia el sonido de abrir la nevera con que vamos a sacar comida. Y otro muy típico que nos contáis siempre es cuando Paul oyen su bolsa de comida. Ahí, en cuanto empezamos a manipular... Y ella ya, ese sonido, os pide que le demos de comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!